En ropa también te puedes quitar si quieres ir mal ligero, ¿eh? No, no. Espera, espera, te tiene que absorber. Tened en cuenta esto, ¿eh? Que si no hay algo que retenga aquí. El Basic. Pero son marcas, ¿no? Realmente... No, Basic es nombre del modelo. El Basic y el YUMAR son de... son de Petzel. Aunque el primer YUMAR... De neutral y esto bloqueado el puño, puño bloqueador. Cuidado con los pies, a quien le das. Porque si le das a quien te está salvando la vida, puede que te la deje de salvar, ¿eh? Esto es súper cómodo. Mira, tiene... tiene... Diornesco en efecto asiento. Un poquito más abajo que se lo coloque y ya tiene efecto asiento. Joder, qué masa, tío. Le vamos a quitar el grigirí porque si no me va a romper la escalera el tío. A ver... Y me va a salir. Venga, dale un poquito más a la pedaleta. Está chula, cara. Tú también ponte un calzado. Vale. Ponte un calzado, por lo menos en el pie que vas a utilizar, porque así os coloco la pedaleta. En el derecho, tiene que ser el derecho. Sí, sí, está por aquí. Ya, olvídate de progresar por la cuerda. Ahora pasa al otro lado de la barandilla. Y no subas mucho ahora para que la cuerda se pueda desbloquear. Vamos, intenta que no... Que no te corra la cuerda para abajo con respecto al yumar, porque si no... No va a costar. Pasa al otro pie, pasa al otro pie. Es que apóyalo donde puedas. Apóyalo aquí. Y ahora pasas al otro pie. Muy bien. Giras ahí y ya te la sacas. ¡La pedaleta! ¡No la polla, tío! Te la sacas la pedaleta. Hombre, un poquito de yoga o así, poco de gimnasia, de mantenimiento... Hostia, soy matable, ¿eh? Te vendrá bien, ¿eh? Yo también soy rígido, pero... Pero a mí el yoga no me hace nada. Yo creo que soy muy... Pues entonces, buen gimnasio. Buen gimnasio.